En capítulos anteriores mejoramos el unicornio y el centinela y hoy vamos con el protagonista que es la luchadora real y la vamos a mejorar al máximo he estado pensando, oye, ¿dónde voy a sacar más de 100.000 delixir oscuro que necesito? pues ¿sabéis de dónde? de ningún sitio, porque le vamos a meter un martillazo aquí lo tenemos un martillo bastante fresquito, bastante top bastante fasherito y literalmente chicos, es que el nivel que me queda es el último por lo cual, este también es el último episodio luchadora real al máximo no podía volver a tener dos héroes mejorando a la vez eso es una locura con todo y eso nos queda todavía el rey bárbaro que ya empezaremos esa serie muy muy pronto por ahora aquí tenemos el centinela mejorando y hoy, martillazo a la luchadora ¿por qué? porque sí, porque podemos porque somos los mejores así que en 3, 2, 1 ¡le damos! ¡no! ¡dos gemas! yo creía que ya tenía el constructor quedan 5 minutos claro, es que siempre me gusta ahí grabar en el último segundo vale chicos, por dos gemas no las gastamos no pasa nada ahí está, constructor libre de hecho, espérate a ver si tengo alguna caja mágica alguna caja de gemas y ya que le vamos a meter al constructor las dos gemitas pues para tener gemas ¿no? de todas maneras un 10 y 2 horas con el farmeo que vamos a hacer ahora venga, voy a meter las gemas ya así, sueltecitas ¿vale? además ya tenemos los 3 constructores aquí al nivel 3 solamente me queda mejorarlos al máximo y visto lo visto quisiera mejorar un trozo de muro a ver si encuentro alguno que esté aquí perfecto lo vamos a mejorar con oro y ahora sí ha llegado el momento chicos a quien le gustan los héroes al máximo que le den like al vídeo 3, 2, 1 ¡ahí está! luchador al nivel 30 y además voy a comprar otro otro efectivamente que aquí nunca se acaban los martillos de héroes para que vuelva a estar disponible en 7 días ¿vale? he comprado uno para poder gastar por ejemplo dos en el rey en algún futuro ¿vale? no sé si en el vídeo de 78, 79, 80 no lo sé pero ya empieza el contador de 7 días a contar entonces pues ahí lo tenemos ¿vale? por si acaso necesitamos algún día dos martillos pues ahí está que los podemos conseguir bastante fácil y bastante facherito ya que tenemos un constructor ahora libre pues habrá que colocarlo por ejemplo en esta bomba aérea o en el rey 244.000 no el rey se viene en un vídeo aparte ahí lo tenemos 244.000 perfecto y en un día y dos horas creo que va a ser el rey el vídeo de mañana aunque no sé de dónde voy a sacar los 200.000 de elixir que todavía me quedan para mejorar el rey bueno quien dice 200.000 dice 130.000 ¿no? porque el rey acabo de ver ahí que costaba mejorarlo 244.000 ¿no? y si ya tengo 115.000 pues eso me faltan 230.000 de hecho en la tesorería tengo mucho mucho elixir que eso es bastante bastante top y luego hay algo interesante y es que en el en el pase wow que pena tío tiene un elixir interesante pero luego logro 200.000 de oro yo no ataco una aldea de 200.000 de oro entonces lo que estaba contando chicos 700.000 de oro interesante y 7.000 de negro le damos a esta tiene poco elixir es verdad me va a costar atacar esta aldea mucho elixir porque no lo no tiene un retorno mi ejército cuesta más de 360.000 creo que está en 400.000 vale bueno vamos a pegarle con todo esto puede ser bastante interesante en esta posición porque abro hasta el ayuntamiento mira esto que bonito buena buena aldea wey buena aldea no tengo no se si habéis fijado pero no tengo así que voy a lanzar esto esto directamente al cañón que nos lo quitemos esto también y ahí estamos puede hacer daño así que esto 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 guapísimo vamos al centro a aniquilar he abierto literalmente una autopista bonito 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 precioso let's go le metemos la primera rabia recordemos que no tenemos el centinela vale eso quiere decir que va a ser complicado le gasté un hechizo voy a gastar por aquí un hechizo de rabia vale para pillarlo con fuerza todo bueno el peca se ha tirado dando vueltas 40 días y 40 noches pero al final hemos destruido el ayuntamiento eso me gusta eso me motiva a seguir con la destrucción de la aldea vale no tengo no tengo en el castillo el clan nada facherito así que le he lanzado la curación aquí a la luchadora real la luchadora real sí que es bastante top bastante chido enganchamos ya la potencia de la luchadora real luchadora real nivel 30 contra una 26 cambia el objetivo un poco tarde y al final me ha ganado la de 26 aparte de que yo tenía menos vida he empezado a atacar más tarde vale 66% del elixir oscuro está aquí esto es el elixir oscuro papi no ya me he llevado 6000 del elixir oscuro y creo que el rey a la velocidad que va llega el rey llega el rey llega el rey wow catapulta me acaba de aniquilar todos mis pequeñitos y luego ha llegado la potente águila que sí que me ha hecho pedacitos pero bueno por este lado dispara el mago vale vale el yeti se acerca no hay una hay una trampa de esqueleto wey bueno 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 que me mato al centinela por gracioso ahí estamos chicos fabuloso pues me he llevado pues un millón y pico de elixir de oro y casi 8000 de negro ni tan mal ni tan mal y ahora como estoy comentando la luchadora real está está bien fuerte vale está bien fuerte y eso me gusta así que vamos con más ataques un buen botín para una nueva luchadora real maxeada bien 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 me gusta la pena la de siempre no tener los cuatro héroes disponibles para atacar pero bueno eso no no nos da miedo chicos no nos da miedo voy a lanzar esto aquí que creo que no activo el ayuntamiento pero abro ah casi me quedé a una a un cuadrito vale esto aquí esto aquí wow hermano 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 de tranquileo de tranquileo de tranquileo que te he visto bien fuerte te he visto ahí que te ha que te ha animado rápidamente con tus cuatro telas así que hay que ponerle furia a tope y a machacar a machacar como nos gusta a nosotros hay un buen venenito guay seguimos a por todas la congelación podría estar entrar bastante fresca arriba si veo que la necesito la tiro vale que va a ser ya ahí estamos perfecto buena congelación bastante top la luchadora real no la veo si que se nota que está al nivel 30 pero la verdad es que no no la veo mucho la reina donde está mi reina tío no se la reina se ha ido por fuera very good reina gracias hermana vale voy a soltar esto aquí estoy curando hasta la sanadora estoy curando hasta la sanadora vamos luchadora real nivel 30 el ayuntamiento es tuyo papi vamos mamacita que dura está la nueva luchadora que dura está se va a cargar incluso el águila vamos espectacular que bonito vale que meta un par de lanzazos que no es fácil tirar lanzas eh y ahora le enganchamos me encanta tío la luchadora real es increíble un arma de destrucción masiva siempre lo diré nunca me cansaré vale ahí tenemos 4 defensas chicos solo 4 defensas sale ahí una trampa de esqueletos a ver si nos podemos cargar la ballesta que la ballesta madre mía la trampa de esqueletos que empieza con la ballesta y no paro vale a ver si suena bastante fina la reina 3 2 1 ya venga a tu casita wey la pena ballesta mortero vale que se va a encargar de machacar a todas mis arqueritas pero bueno no me preocupa así que vamos poco a poco 140.000 vale creo que me voy a llevar todo el oro vale porque están las minas y el elixir ahí están 2 ya empieza a darme ya empieza a darme atentos eh atentos viene un lanzarrocas yo creo que es un 100% yo creo que es un 100% chicos la ballesta no sé si tendrá toda la vida vamos ah casi estuvo cerca me gustó mucho un botín espectacular más de un millón de cada vale un millón 270.000 de oro un millón raspado de elixir y mucho mucho negro así las gastamos aquí en el canal de Aniquilo claro que sí vale pues creo que estoy pensando en otro martillazo al gran centinela del nivel 54 al 55 colocarlo al máximo y también el rey vale el rey necesito 244.000 aquí cuánto tengo uff tengo 20.000 y aquí en el pase wow dámelo claro que sí voy a llegar ya a la lucha voy a llegar ya a la reina voy a llegar ya a la reina a ver tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí algo del elixir oscuro yo lo sé dónde está el elixir oscuro 15.000 más 10.000 25.000 muy bien pues tengo 25.000 más la tesorería 20.000 45.000 más lo que tengo unos 170.000 180.000 pues en nada tenemos el rey chicos nuevo vídeo en nada y la reina también la tendremos muy 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 dentro dentro de nada disponible con los nuevos desafíos que llegarán en un día 20 horas vamos quiero ya la reina esa la reina esa dónde está mírala que es que está está bien mamadísima wow mamacita qué guapa la reina chicos nos despedimos espero que les haya gustado si fue así like y a por todas qué videaco tío qué videaco donemos tropas donemos tropas con gemitas ya estaría ya estaría me encanta grabar Clash of Clans Dios a tope voy a atacar también el aldea nocturna 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 muchas veces que nocturna que nos asimilí nos asimilí y y hoy nos asima Gracias.